A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión. Record del joven emprendedor Genesis Méndez. Hoy tenemos aquí un artista que ha dado de qué hablar con una canción. Siempre lo he dicho. Este espacio ha sido la casa, la cuna del género urbano. Que lo quieran olvidar, que un Santiago Matías que tiene dos días en esto, que fulano. No, no, no. Aquí fue la cuna del género urbano a nivel nacional. Por esta plataforma, en nuestra primera temporada de hace 20 años, desfilaron todos los artistas urbanos de ese momento, de la vieja escuela, como se le dice en ese idioma, y con el apoyo, cuando eran discriminados por los mismos medios de comunicación, que hoy, gracias al fruto de su trabajo, esfuerzo, se han ganado un espacio. Y demostraron que lo que decíamos hace 20 años, que este género iba a ser una realidad a largo plazo. Hoy, 20 años después, podemos decirlo. Así que hoy, me honra tener aquí a un joven talento, Néstor Flow, que sacó, acaba de sacar un nuevo tema sin mascarilla, Néstor Flow. En otro Flow te veo. Bienvenido. Qué bueno tenerte aquí. Buenas, buenas, Roberto. El placer es mío de dar esta primicia. No habíamos dado ningún tipo de televisión, pero tú sabes que tú eres de nosotros. Néstor Flow, tú eres un joven, si se quiere. Vas a ponerme cómodo, que yo estoy en familia. Sí, ponerme cómodo, relax. Tú eres un joven que, o sea, de tu perfil eres tipo así, bien jovial, bien chavacano, bien relax, bien relajado. Y comienzas en los medios de comunicación, haciendo un tipo de sátira, un tipo de programa bien crítico, bien fuerte. Entonces, ¿cómo se da ese híbrido? ¿Tú eres artista antes de ser comunicador? Porque Néstor Flow eso da como artista. No, no, mira, yo soy un personaje urbano. O sea, yo encajo en entrevistas, pero de la parte urbana, como dicen. O sea, tú eres especialista, podríamos decir, tú eres un comunicador urbano. Sí, un comunicador urbano que encaja en cada punto de los barrios, el pueblo, ¿te entiendes? Que me sé manejar en algunas áreas, pero gracias a los osobrosos y gracias a Génesis, que fue quien creyó en mí para yo hacer televisión por primera vez. Sabes que tenemos un programa de 4 a 5, de lunes a viernes, aquí mismo en el canal 10 de Telenor. Y de ahí salió lo que es la canción Sin Macarilla, porque no soy artista, sino que hicimos un coro por un reportaje que había muchas personas sin Macarilla. Mientras ponían el video, yo iba haciéndole como un amo de Sin Macarilla. Entonces, la gente comenzó... Si tenemos imágenes ahí del video que se ha hecho viral, precisamente porque, como decía, dentro de la chavacanería, los ocosos, tiene un mensaje muy positivo para un segmento de la población que siempre he discriminado. Bueno, es una realidad que en los barrios populares y las personas que consumen esta música son los que menos le han respetado el toque de queda y el uso de la mascarilla. Pero, ¿tú vas a hacer un crossover ahora artista? Sacamos por primera vez una canción y también un video y la gente le ha gustado mucho. Es posible que en un futuro, en cuanto al personaje, sigan dando otro resultado y podamos hacer algo por ahí. Hay que hablar con el hombre, ¿tú sabes? No, pero el hombre maneja plataformas. Bueno, de hecho, he encargado de la plataforma Telenor, en lo que es la parte digital. Cuéntame cómo van los views en YouTube, porque ahora las canciones ya no se hablan de que están sonando en las emisoras, sino en los views que tiene en las redes sociales. No, va bien, va bien. ¿Te gustó ahí, Génesis? Va bien, el video va bien ahí en el canal de YouTube mío, Néstor Flow 56. Va muy bien, la gente lo ha compartido de una manera. Hemos salido a nivel nacional en todos los medios, tanto escrito como visual. Y nosotros nos sentimos agradecidos. Tú sabes que el barrio va a impulsar uno más, como dicen. Néstor, como comunicador urbano que te especializa, dime la realidad frente al coronavirus, al COVID-19, sobre que mayormente, por ejemplo, ayer vimos un alfa acompañado de varios artistas, Santiago Matías, vi al enano, a, ¿cómo se llama? El morenito, el enano, el chiquito, Chimbala, entre otros, que andaba en vehículos de lujo en los barrios, parece repartiendo dinero y eso. ¿Siempre ha visto una queja de que en los barrios, en los colmadones, están haciendo fiestas en lugares privados con artistas, sin respetar, sin usar mascarilla ni nada? ¿Cuál es la realidad? Es una situación, tú entiendes que nosotros también hacemos el recorrido con la Policía Nacional, en el toque de que, del aire del pueblo, que es el cual yo hago junto a unos compañeros. Ah, tú también eres reportero. Claro, sí, claro. El aire del pueblo, como le han llamado, y hacemos por todos los barrios. Da pena que en este país, una situación tan delicada como es el COVID-19, que el que no lo ha vivido, no sabe lo que es. ¿No entiendes? Y se respeta mucho la policía, está haciendo un excelente trabajo, pero a la vez con miedo, porque mientras una patrulla se mete a un barrio, le tiran piedra, le tiran botella, entonces se han limitado a penetrar a los barrios en algunas ocasiones. De hecho, ¿tú estás de acuerdo con la extensión o que quiten el toque de queda? No, yo estoy de acuerdo en parte. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí a las personas les gusta como que lo presionen. ¿Entiendes? Porque usted sabe que es una enfermedad que ha matado a muchas personas, que nos agarró de repente. Somos un país en el cual tenemos una potencia que es el trabajo de noche, como el que vende fritura, ya se solucionó lo de comida rápida. Pero ahí quedan también las discotecas y los bares, que hay muchas personas que viven de eso. tienen que buscarle otra medida, yo creo, más drástica en cuanto al toque de queda y el uso de la mascarilla. Sí. Néstor, para ya finalizar el tema de sin mascarilla, tu tema que, como tú lo acabas de decir, es tu primero, tú no te dedicas al artistaje, pero en este momento vemos que los artistas están haciendo estos temas, como mencionamos, para plataformas digitales, porque ya las noches nocturnas, las presentaciones, por ejemplo, ya tú has dejado de decir que eres el papá tarima, porque ya no hay tarima. Mientras tanto, después... Mientras tanto es sin mascarilla. Sí, es sin mascarilla. Háblame entonces, ¿esto lo está haciendo como un aporte o lo está haciendo para ver si pega y te puede dedicar a lo que es el artistaje ya? Lo hice a nivel de un aporte para que la gente tome conciencia, como ustedes ven el video, es un sueño en cual mi madre, que es la que sale en el video, Margarala Mastura, síguela en Instagram y... Tu madre tiene Instagram, Margarala Mastura. La Mastura, sí, la síguela. Sí, mira, está muy de moda. De hecho, el abuelo de... Escúchame que te cambie el tema. El abuelo de Chifatule, de unos 81 años, me parece, se ha vuelto un Instagram famoso, dando consejos y hablando y con su curiosidad. E incluso, lamentablemente, fue diagnosticado recientemente con cáncer de páncreas. Cáncer, Dios mío, que me recuerda a mi madre en paz de cáncer. Falleció de cáncer de páncreas. Muy agresivo. Y él ha seguido con su Instagram. O sea, las personas mayores están bien pegadas. Sí, pero mami no es tan vieja, ¿no? Pues mami tuvo un parto a temprana edad. Ah, ok. Y no es tan vieja. Parece hermana mía, pues sabe que nosotros estamos peleados. Es increíble. Ella parece hermana. Pero tu madre sale en el video y quiere más. Claro, la que sale. Y los muchachos del sector, que siempre con apoyo ahí, y los demás jóvenes que quisieron estar en el video, porque les ha gustado. El video se trata de que yo salgo de la casa y mi madre me bocea, como eso suele pasar. La mascarilla, yo le digo, no, yo no. Tú entiendes, como un sueño para que las espero al final, todo se arregla. A ver, la policía corre atrás de mí, buscándome por la mascarilla, como lo hemos vivido. Y ese fue el concepto que fue creado el video. Bueno, pues entonces nosotros, lo que nos queda restar es que la gente que quiera ver el video, cuáles son las plataformas, para disfrutar el video. Y si la cosa va bien, ¿vamos a tener más canciones, Néstor Flow? Claro, claro. Está en YouTube, Néstor Flow 5.6. Y a partir de unos días estará en todas las plataformas digitales. El día 9. ¿Lanzamiento oficial? Sí. YouTube, Benito. De música, en todas las plataformas de música estará a partir del día 9. ¿Qué maneja toda la plataforma? Eso es Mutantes Récord. ¿Cómo? Los Mutantes Récord. O sea, ya una... Ah, pero espérate, ¿tú estás en serio? Néstor Flow, no me mareas. Sí, pero que me maneja en cuanto a las entrevistas que voy a hacer. Sí, pero espérate, espérate, porque ya tú ya llevas con un proyecto. Mutantes Récord. Esto es un improvisado, no, espérate. Sí. Eh, veo que vienen canciones por ahí, más canciones. Claro, tú sabes que eso se va a colar, pues qué cosita. Te vamos a traer a él la compañía entera. Sí, la compañía entera, pues somos varios. Ya. No, con esto te deseamos éxito. Gracias, hermano. Así que me gustó mucho el tema, lo comentamos por aquí. Y qué bueno que dentro del urbano alguien saliera con esta idea, con algo real, y que la gente le pueda llegar el mensaje en su código, que no es lo mismo cuando lo dice un político, un médico, que cuando lo dice en su propio idioma. ¿Cómo que dice el tema? Sin mascarilla, no te quedes. Porque la gente cuando oye sin mascarilla. Nosotros damos un chico de rima, ya, para finalizar. Sin mascarilla, no te quedes. Sin mascarilla, que te agarran. ¿Entiendes? La vuelta. Gracias, Néstor Flow. Vamos a la pausa, señor director, la pausa. Recuerden que a segunda hora... ¿Eh? Sí, no, no, pero tú sabes que ya yo dejé esto, yo soy viejo para eso. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión.